Bienvenidos una vez más a este canal. Seguramente te has encontrado con este tipo de videos en YouTube. ¿Pero sabes cuál es su finalidad o qué significa ASMR? ¡Acompáñanos a descubrirlo! No olvides suscribirte y darle like. La respuesta sensorial meridiana autónoma o en sus siglas en inglés ASMR es un fenómeno biológico que provoca placer cuando escuchas o ves algo que satisface a tu cerebro. No todo el mundo lo siente de la misma manera. Hay personas que ni siquiera son capaces de percibirlo. Pero los que sí lo hacen, aseguran que les entra una especie de hormigueo. YouTube es la principal plataforma en el que se ha desarrollado, ya que esta tendencia consiste en grabar videos en los que personas realizan diferentes sonidos. Su objetivo suele ser ayudar a dormir o relajar al espectador. Si escribimos las siglas ASMR en el buscador, encontraremos miles de videos que acumulan cientos de miles de reproducciones y que van desde los 5 minutos de duración hasta las 10 horas. En ellos vemos o, mejor dicho, escuchamos, el sonido de unas uñas arañando un objeto, el susurro de una persona o páginas de libros pasando. Hasta aquí puede parecer más o menos común. Pero hemos encontrado otros que nos han sorprendido. ¿Podrías dormir con el sonido de una chica masticando comida o de otra haciendo ruiditos con plásticos? ¿No nos crees? Mira. Como puedes comprobar, los sonidos siempre se graban sobre micrófonos que, en este caso, son especiales. Son capaces de captar todos los sonidos perceptibles al oído humano. Por eso, siempre se recomienda escucharlos con audífonos para disfrutar al máximo la experiencia. Reconócelo. En el fondo, da cierto gustito. El ASMR no ha dejado de crecer en los últimos años. Pacientes de ansiedad y otras patologías recurren a estos videos que, como fenómeno, ha tomado a los psicólogos e investigadores totalmente a contrapié. Hasta la próxima y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.